¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy estamos en Roblox con Jorge. Bueno, vamos a jugar de esta historia de zombi o algo así, no sé. Y tenemos que esperar porque no nos podemos meter todavía en el autobús. Así que hay que esperar. Ahora, ahora, métete Jorge. ¿Estás metido? Jorge, estás metido. Vale, pues vamos. ¡Uh! Se mueve. ¡No! Un tío se quedó fuera. La escuela. Uy, yo no me acuerdo cómo se jugaba esto. En realidad nunca lo jugaba casi. ¡Welcome a... no, está en inglés! ¡Qué fe! Bueno, digo, ahora se ha ido un momento porque tendría que irse un momento, así que de mientras vamos a verlo nosotros, que no pasa nada de verlo. ¡Ojito! ¡No me hagas este tío! ¡Está sieteísimo, macho! Más chaita imposible. Venga, vamos. Jorge se va a quedar aquí quieto. F en chat. F en chat por Jorge, chavales. ¡Ya! ¡Ya está! ¡Vamos! Hay que explorar la escuela. Vamos a ver. Sí, sí, estamos ya grabando. Aunque... Aunque lo esperamos. Eh, en los... En los... En las taquillas no había como cosas que te daban vida o algo así. No recordamos. ¡Ah! ¡Un papel! ¡Vendaje! ¡Va! ¡Me encanta! ¡Vendaje, Gigi! ¡Donut! ¡Gigi Cracks! ¡No! ¡Anاج! ¡Va! No, pero a mí no me sale lo mismo que esa la tiene, creo. Sale un donut. Me sale un donut. ¡Ah! No! ¡Sí! ¡Gigi Cracks! No, vea, esta casi ya estaba súper... ¿Vamos a ir a la clase? Eh, sí, ¿no? Vamos a la clase, ¿por qué no vamos ahí a clase? No, vea, me he sentado, Jorge. Me he sentado que flipas. A ver, esta tía, ¿qué hace? Mira, vamos a la clase, vamos a sentarnos como pueden los alumnos. No me dejan sentarnos. Hola, bro, ¿la me está más fea? No, yo quiero la silla, a ver. ¿La puedo probar? ¿Qué hace? No, que... no. Me la van a robar. Aquí hay otra. Toma. Ya tenemos otro, Jorge. Me voy de la clase, a que no puedo. No te voy a atender, por fin lo siento. ¿Ah, y esto? ¿Qué pone ahí? Project Z. No sé qué pone ahí. Portar para saltar. No, salto. No. Eh, hay una tía bugueada. Es a mí también. Estoy viendo una chica súper muy abogada. Me robaste mi silla, pero bueno. Oye, ese tío va muy chetado, ¿no? ¿Me puedo levantar? Sí. No. No. ¿No qué? No lo demostrarí. No voy a enterro. ¿Qué está viniendo? Sentado, chavales. Hola, soy el profesor nuevo. Y hoy os voy a dar la matemática a raíz cuadrada. Una cosa rara. Pero que está viniendo la profesora. Corre, corre. Siéntate, Jorge. Jorge, pon... Siéntate. Los maestros que vienen vuelven a todos. ¿Cómo? Eso está más mal traducido. Eh, la profe viene del revés. A ver, Jorge. A ver. ¿Deberíamos decir una maestra que abría el respirador? ¿Qué es eso? Secreto. No, secreto, hijo. Secreto. No, pues gana el otro, venga. ¿Pero qué es respirador? ¿Qué es eso? Un respirador, los conductos de ventilación de ahí al vivo. Ah. Mira, aquí hay una escalera, María, mira. Sí, es que eso es lo que va a cerrar. Es la tía, creo. Yo lo voy a saltar, no me quiero leer lo que le dice la tía a esta persona. Arre. No sé, está muy cheta el tío. Creo que se sabe más guay. A ver, encontré la llave amarilla. ¿Qué llave amarilla? ¿Esto va a querer Piggy ahora o qué? Ja. Macho. No quiero ir a Piggy. Oye, me estoy esquepando un poco en la clase. ¿Me llame amarilla dónde? No sé. Yo estoy con un tío aquí en la... Ah, ve a la cafetería. Que venga a la parrera. Ah, verdad. Ni caso, ¿sabes? Ni caso a las instrucciones del men. En la cafetería tengo que poder comprar algo, ¿no? O coger algo, porque cafetería es para comer. ¿Qué es esto, bro? Porque hay una cosa rara aquí. Una papa. What the fuck? No hay nada, ¿no? El Paco me... Que chaza, bro. Sí, ya. ¿Me puedo escapar por la ventana? No. Explora la escuela. Otra vez y yo. No, ve a... Explora la escuela y... Vamos, y me voy ya... No sé. Ojo al director, ¿eh? Ojito. Ahí pueden pasar cosas. Vamos a plantar arriba. Oh, sí, se puede. Creía que no. Uh. No sé. ¿A qué clase deberíamos ir? Ve a clase de historia. Ve a clase de ciencia. Eh, historia, historia, historia. La historia. Historia hasta la muerte, pipi. En realidad no sé. No sé, me pregunto dónde está la peña. No, 30 segundos. Vamos a clase. Vale, pues vamos a dar clase de historia. Lo más aburrido que te podrá pasar en el mundo. Yo me quito aquí. 30 minutos después. 30 minutos después morimos en el intento. Un zombie ahí abajo. A ver. Es verdad. Se está moviendo. Me voy de aquí. Profe, abre la puerta. Hay un zombie. A profe. Pero me gusta más la silla. La silla es mejor. Puedo dar vueltas como un loco. Cámbiamelo, venga. Está matado. Madre mía. ¿Qué pone ahí? ¡Ay! ¡Oh, no sale! ¡Qué sustos! Yo quiero ver qué hace el zombie. No me quiero cagar tanto. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Creo que se está escuchando. Knock, knock. ¡Ay, cae un zombie! ¡Cae un zombie ahí! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Corre, chupa pija! ¡Corre, corre! ¡Aquí está! Encuentra una manera de salir del aula. Anda. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Se quedó atrapada la señora! ¡No! ¡Ah, qué suerte! ¿Existen los zombies? Pues yo creo que sí, ¿no? Amigo era un zombie. Patilete eligió ser amistoso. ¡Ah, pues bueno! ¡Te salto! Yo también. Pero no me lo voy a gastar. Esta caja está en rojo. Porque hay que abrir las cajas. Para encontrar algo. Para encontrar algo. Para encontrar algo. Para encontrar algo. Sí, porque tendremos que abrir esto. ¡Eh! Se abrió por la magia. Jorge. Ven que se abrió por la magia. Bueno, en realidad alguien nos va a encontrar algo. Pero es que ahora no tenemos salida. Solo por abajo. Ven a golpear a los chavales. ¡Golpea! ¡Oh! ¡Hola, director! Anda, qué bien. Me saca tres cabezas y media, pero bueno. Me saca lo mismo. Me exagera un poco, pero bueno. Eh, nos dice que tenemos que volver a clase. Pero dice, decimos que hay un monstruo ahí. ¿No se lo cree? ¿El director es tonto? ¿Es un parguela? Obviamente sí, no es eso. Porque no me quiero comer la charla. ¡Ah! Es un... Un cosa. Necesito encontrar una carta. Aquí, ¿no? Ah, que me va a teletransportar. ¿A dónde? Ah, vale. Este tío, ¿qué hace? Fue la tapa. ¡Directorio! ¡Uh! Yo no entro ahí ni de broma. ¡Eh! El director... Oye, el director... ¿Cómo no se ha muerto? ¿Lo ha matado? No, el director se va a convertir en zombie 100%. ¿Por qué? Porque... Le ha mordido o algo. ¡Huy sin mí, chicos! No, no. ¿Qué le da zombie? Ah, está diciendo que ha matado a un zombie, pero es que... No me re... Es... Le ha mordido, mira. Crack. Le ha mordido todo el brazo. O sea, se va a morir. O sea, se va a convertir en zombie. Así que huyamos. Huyamos. Jorge, huye. Jorge, ¿qué quieres? Morirnos. Venga, ahora el televisor. Uy, uy, qué televisor que digo yo. ¡Venga! ¡Sí, hombre! Las noticias dicen que hay zombies. La diagra. Ya es un momento, Jorge. Jorge. No sé, Jorge, pero ya estoy. Eh... Donald Trump. Salió Donald Trump. ¡Huye! ¡Huye por tu vida! El director se va... ¡Huye por tu vida! Habrán... Habrán repuesto cosas. ¡Huye por tu vida! ¿Qué? ¿Qué hay que seguir? Correando como... Miracin Nook. ¡Corre, perra! ¡Huye! ¿Esto qué es? ¿Por qué tengo un murciélago? ¿Por qué tengo un murciélago? Vamos a tener que pelear contra los zombies, cosa que no voy a hacer. Cosa que no vamos a morir. ¡Cuatro horas después! ¡No vea! No, si quieres... Si quieres, hace de noche ya. Bueno, ¿qué se ha hecho de noche en realidad? Mejor me callo. Bueno, Jorge, vamos a dejar la parte 1 por aquí. Y pues vamos a ver qué pasa ahora en la parte 2. Así que nos vemos en la parte 2, chicos. Ir a verla porque la subiré en un tiempo. Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!